Se viene el final, atención, ¡va a ganar! ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al Corralito, nuevo de un gran torino de Mónaco apasionante. Fórmula Latina Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina y ya ni siquiera le damos la bienvenida porque son parte de nuestra familia. Y además, una buena noticia, no hay Fórmula 1, que esa es mala, pero sí hay Fórmula Latina, así que vamos a estar hablando de todo lo que dejó Monza, lo que viene en Rusia. También del cumpleaños de Juan Pablo Montoya, que estuvo en un programa especial con los chicos, fue fantástico, hay que verlo nuevamente. Pero también tenemos, inclusive nos vamos a desviar un poco de la Fórmula 1 dentro del automovilismo, hablar de IndyCar porque se está peleando el campeonato, falta una fecha y está al rojo vivo. Pero bueno, muchísimos temas, pases piloto se confirmó finalmente, muchos hablaban, bueno, Vettel no va a continuar el próximo año, bueno, Aston Martin confirmó a ambos pilotos, Alfa Tauri, vamos a hablar un poco más de botas en Alfa Romeo, George Russell en Williams. Y también vamos a hablar de quién se ganó al Lion, al León, porque se lo ganaron a Max Bartappen, que está ahí, mordiendo para tratar de despegarse un poco de Lewis Hamilton y llegan a terreno totalmente hostil, un terreno donde siempre ha ganado Mercedes, pero vamos a ver qué sucede. Por eso hay muchísimo para hablar de Fórmula Latina y seguramente Giselle, Diego, Cris, vamos a dedicarle también este programa a quien estuvo con ustedes hace pocos días, que está cumpliendo años, Juan Pablo Montoya, aunque cuando salga el programa ya va a seguir festejando, pero ya va a ser otro día. Así es, Juan, Cris, Diego, ¿cómo están? Celebrando el cumpleaños de Juan Pablo Montoya, que lo decía, el viejo, pero ni de bromas se siente, ¿no? Todo menos eso, y dice que de madurez menos, ¿no? La pasa muy bien, no le importa qué pasen los años, él sigue disfrutando lo que más le gusta, que es correr, así que bueno, pues vayan, si no han visto ese bonus track, estuvo ahí platicando de varias cosas, varios temas de su carrera, por supuesto, de la actualidad de Fórmula 1, de Max contra Luis, de Checo, incluso también de Pato War, que ya lo decías, vamos a hablar de esa pelea entre Alex Palou y Pato War por el campeonato, que corren este fin de semana en Long Beach, ya el final de la Indy, pero les daremos, porque incluso alguien me mandó un mensaje en Instagram y me preguntaba de, oye, Giselle, ¿qué necesita ser Pato para ganar? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a también a platicar para que estén al tiro, y gracias a todos los que nos mandaron sus fotos, de verdad, estuvo difícil, nos peleábamos en el chat, en el chat de todos, no en los individuales, acuérdense que tenemos chats divididos, en el chat grupal, de quién debía de ganarse esa capa naranja, pero bueno, coincidimos, así que más adelante les vamos a decir quién es el ganador o ganadora de la super capa de super Max, Max, Max. ¿Lo discutieron ustedes aparte, Giselle y Cris? Porque en nuestro chat conmigo nunca tenemos discusiones, nos ponemos de acuerdo. Es que tenemos un chat de cuatro en donde solo participan tres, no sé si seas tú el que no participa, el que nunca contesta. Eso es como el café en Madrid, ¿viste? Ah, claro. Claro, nosotros, es verdad. Ahí fue cuando empezamos a hacer nuestro chat de cafés encima, porque nos gustan también el café gourmet. Así que, Diego, la verdad que quien ha pasado miles de cumpleaños seguramente con Juan Pablo, lo conocés desde chiquito, muy buena la entrevista, me gustó mucho cuando él dijo, sí, más viejo sí, pero maduro nada, y es verdad, todos nosotros somos un poco así, ¿no? Seguimos siendo unas niñas, y eso es lindo también ser así, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, pasamos tanto tiempo en las carreras y pendiente de esto, que solo cuando empiezan a llegar nuevas figuras y mucho más jóvenes, y te ves en un mundo en el que no dominas todo, como nos ocurre a veces con las redes sociales, pues te das cuenta que de verdad el tiempo sí pasa, ¿no? Pero claro, de alguna forma, como que cuando estás en movimiento permanente, de pronto miras atrás, se pasaron 20 años, y sí, bueno, se conmemoraron esas dos décadas del triunfo de Juan Pablo, creo que nos dejó buena, muchos temas interesantes y respuestas que dan para seguir controvertiendo, polemizando al respecto, y que seguramente algo de eso rescataremos hoy, ya en el premio de este gran premio de Rusia, que a ver, ¿no? Porque el pronóstico del tiempo apunta que puede haber mucha lluvia al fin de semana, curiosamente el día que menos tiene es el domingo, que tiene como un 60% de creciente probabilidad de lluvia, pero con tener una parrilla ya un poco mezclada, ya sabemos, como lo vimos en la carrera de Spring de Monza, que eso puede contribuir a que haya un buen espectáculo el fin de semana, pero a priori, no sé, yo por lo menos lo veo una carrera muy Mercedes, y una que probablemente le dé la oportunidad a Hamilton de retomar el liderato del Mundial, al menos puntualmente. Cris, vos que te gusta Rusia, sos uno de los pocos que te gusta Rusia, pero bueno, sí, como bien dijo Diego, terreno Mercedes, ahí va a ser una buena vara, ¿no? Para ver realmente dónde está Red Bull, porque siempre ha dominado, salvo en clasificación que ha hecho la Paul Ferrari, Mercedes siempre ha estado allí adelante. ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos, feliz cumpleaños a Juan Pablo Montoya, yo ya te contesto Juan, pero cuando está estrenando este episodio, vamos en el hemisferio sur con Juan, vamos a estar festejando el día de la primavera también, así que bueno, tengámoslo en cuenta. ¿No? Así que bueno, acá viene, que ustedes entran, ya se van acercando al frío de a poquito y nosotros al calor, vamos para el otro lado. Pero entusiasmado por lo que pueda llegar a pasar en Rusia, lo único que no me gusta es esperar tanto tiempo la comida, ¿no? Y era una de las cosas que nos sucedía, nos sucedía cada vez que pedíamos comida, una hora y pico. Y llegaba frío y así. Era una cosa, era una lucha, pero bueno, o tal vez elegimos más los lugares, ¿no? Ya me nos van a contestar algunos seguidores rusos que esto no es así en todos lados. Bueno, yo estoy entusiasmado por lo que pueda llegar a darse, si bien no es un circuito donde abunden los sobrepasos, ¿no? Es una carrera que puede llegar a darnos sorpresas y buenos resultados. Han habido grandes trabajos de Checo Pérez. Yo tengo una buena expectativa para Checo en este fin de semana. Tengo una buena sensación. Primero, por la sanción que recae sobre Max en la grilla de partida, que ya lo va a retrasar. Eso ya lo va a posicionar a Checo si hace una buena clasificación, que es un poco el déficit de él para esta temporada. Si clasifica bien en un circuito que se siente cómodo y le cae bien, arrimarse bien adelante. Y tal vez, si logra meterse entre los Mercedes, hay que ver cómo resulta todo esto, ¿no? Pero creo que si tiene una buena clasificación, puede llegarse a un gran fin de semana para Checo Pérez una vez más y sacarse un poco también todo eso que se está hablando alrededor de él. Incluso lo que dijo Gasly últimamente, con la bronca que le generó de quedar fuera de la posibilidad de volver al equipo. Ya lo hablaremos oportunamente. Pero, no sé, tengo una buena sensación de lo que pueda llegar a pasar este fin de semana. Sí, además con un campeonato tan peleado. Aunque en Sochi, largando un poco más atrás, tampoco es una tan desventaja. Hemos visto que el de la pole, con esa larga recta que hay, aprovechando un poco el famoso rebufo o la succión, o como quieran llamarle, tendría que hacer la pole para tener una buena posición de partida. Max Verstappen, tiene el auto para hacerlo, pero como bien dijo Diego, yo creo que demostró Mercedes en Monza, salvo unos inconvenientes que hubo, que eran los favoritos para poder lograr la victoria. Pero bueno, hay que correr las carreras y lo hemos visto que pasó. Y todavía sigue un poco la polémica, las imágenes, la recreación, que la culpa, que no la culpa, que por qué los tres puestos, que los diez segundos en Silverton, son cosas que ya están. Hay que aceptarlas, ya la ha aceptado el equipo, pero también es una manera de, como decir, bueno, muchachos, la próxima hay penalización, ¿no? Basta, ya está, hasta acá llegamos. Y como le dijimos nosotros, van a ponerle un poco un parate a esta situación y ya se la pusieron a Max con estos tres puestos, que pueden ser más también, ¿no? Si Valtteri Bottas está en esos días, es un circuito donde le dio la primera pole position, donde Valtteri Bottas se ha sentido siempre como, o no, la primera pole no fue ahí, la victoria, ahora, bueno, una de las primeras... La primera victoria de Valtteri. La primera victoria, sí. Paul no fue ahí, sí, es verdad. Pero bueno, primera victoria de Valtteri y es un circuito donde el año pasado también logró la victoria, pese a que Hamilton tuvo ese problema practicando largadas y fue penalizado, que tampoco fue un buen fin de semana para él, pero están ahí, ¿no? Entonces yo creo que va a ser interesante esa lucha. ¿Puedo empezar con una anécdota? Por favor. Luego, luego ya metiendo la anécdota. Pusiste Fórmula Latina a patas arriba, entonces ahora empezamos por el final. Sí, sí, sí. Está bien, pero está bueno descomprimir y hacer un poquito distinto el programa. Hoy se vale, hoy que no estamos hablando de ninguna carrera en específico, o sea, de post-carrera. Salvo Rusia, sí. Decía Cris que puede ser una buena oportunidad para Checo. Bueno, sabemos que ha tenido un podio ahí, que la carrera pasada también quedó en cuarto, pero no sé si ya lo hemos contado aquí, Juan, ¿te acuerdas? Cuando ese fin de semana que hizo podio, ese domingo que hizo podio, estábamos en el Media Pen, en el corralito, y entonces Checo iba en posición de podio y de repente lo pasan los dos finlandeses, ¿no? Walter y Kimi. Entonces lo pasan y yo, ¡ay, no puede ser! Toda histérica. Y en esa se pegan los dos finlandeses y quedan fuera. Pero claro, todo el mundo así de ¡oh! Y yo, ¡yay, podio! Y todo el mundo se me quedó viendo así como... Y yo, perdón, perdón, sí, qué mal, los finlandeses, pobrecitos, qué... Y Juan nada más como que me agarró así como de cordura, ¿no? Ya sabes, y yo, ¡podio, podio! Estamos en el podio. Y bueno, ya, después la historia, bueno, pues ya la saben que es que... Tienes que agradecer que no estabas en Finlandia, ¿no? No, imagínate, nada más. Pero... Además, bueno, un Walter y Bottas peleando por el podio con Williams, ¿no? Otro Williams. Sí, claro, otro Williams. Pero en un circuito que siempre le ha caído bien al piloto finlandés y va a ser fundamental, ¿no? Lo vimos en su mejor fin de semana en Monza, un poco también, este... sin pensar tanto en el equipo, ¿no? Hablábamos un poco de su vida a Alfa Romeo, yo creo que ya le ha cambiado un poquito la actitud, ya sabe que va a seguir trabajando. Yo creo que mucha gente se cuestiona ahora, Walter y Bottas, no sé, va a ser lo que quiera, no. Bueno, le debe mucho a Mercedes, le debe mucho a Toto Wolff en su carrera, es un piloto profesional y tiene que terminar bien. No tendría mucho sentido, por más que se vaya Alfa Romeo como piloto uno, no apoyar al equipo... Además, no se me hace de ese perfil, ¿eh, Valtteri? No, no, para nada. No, no, el perfil de Valtteri ha quedado claro desde que era piloto de Williams. La primera vez que estuvo liderando una carrera de Fórmula 1, recibió una instrucción y a la primera la recibió un poco a regañadientes, pero la obedeció. Y pues ya que Juan hablaba, han hablado muy bien de Bogotá y Rusia, pero no se les puede olvidar que hace dos años le tuvo que ceder la victoria a Hamilton. Faltaban, si no me equivoco, cinco carreras, o sea, quedan unas más que en ese 2018 de James, Walter E. James, que es el llamado ya tradicional y que me parece que es el que va a tener que adoptar un poco en su mentalidad para este fin de semana, ¿no? Porque ya en esta lucha está claro y muy definido quién es, qué rol tiene cada uno y creo que este fin de semana, pues él tendrá que apoyar las intenciones de Hamilton, sobre todo sabiendo, uno, que Max arranca con penalización y dos, que podría tener incluso otra penalización si al final, como se ha especulado, ya desde hace un par de carreras, es Xochitl la carrera escogida por Red Bull para penalizar en términos de la unidad de potencia y quedar un poco más atrás, bueno, básicamente a partir de salir desde el fondo o incluso desde el pitlane, no lo sabemos, ¿no? Pero es algo que se ha barajado ya desde hace un tiempo y que de alguna forma Horner ya con la penalización deportiva que ganó Verstappen por el incidente con Hamilton haya dicho que no es un circuito en el que sea excesivamente difícil adelantar, pues abre un poco más la puerta a que esa sea la carrera escogida por Red Bull para penalizar esto y ya quedar un poco mejor armado para lo que queda de temporada. Hay que terminar, me parece, en algún momento con esta situación de las penalizaciones, ¿no? Por reemplazo de unidades de potencia, elementos de unidades de potencia, nos está quitando la posibilidad en momentos de desenlace de tener a los candidatos adelante, ya lo venimos viviendo hace varias temporadas, cada vez comprimen más la posibilidad de cambiar elementos, me parece bien para cuidar el presupuesto, para, bueno, equiparar los rendimientos entre los equipos, pero, por otro lado, termina generando todo esto que yo particularmente critico, que no es la realidad lo que estamos viendo, ¿no? Porque estás penalizando a alguien que podría estar más adelante y ofrecerte otro tipo de rendimiento, de espectáculo en la carrera, incluso otro tipo de resultados a la hora de sumar puntos en el campeonato. Así que me parece que esto también es otro punto que hay que considerar con mucha seriedad en la Fórmula 1 para evitarlo en el futuro. Yo sé que se trabaja en eso y nadie quiere, que estas cosas sucedan y lo ideal sería que con una unidad de potencia puedan correr toda la temporada, gasten menos plata y estén todos contentos. Pero esto hay que evaluarlo y a futuro creo que hay que ir eliminándolo, ¿no? Creo que le afecta al campeonato todo este tema de las penalizaciones, ¿no? Ya estamos cansados. En una época, te acordás la cantidad que era cuando empezó a aplicarse este sistema, era un desastre. Se empezó a afinar... Se empezó a afinar, pero termina molestándome igual. No sé qué les pasa a ustedes. A lo mejor podría ser, Cris, que si es por accidente, que no se penalizara, ¿no? Como es el caso de lo que ha habido con los de Red Bull, que no fue por desgaste o porque ya fueron cinco, seis... No fue por fiabilidad. Ajá, no fue por fiabilidad, sino porque tuvieron un accidente. Entonces, a lo mejor ahí debería de ser, ok, por accidente no penalizas y por fiabilidad, sí... Lo planteamos acá en forma latina eso, pero bueno, es algo que considerarlo. Sí, el problema es que siempre los equipos encuentran la rendija para hacer tela y nadie se dio cuenta. Sí, al final, después de un tiempo, mira lo que hicieron estos. Sí, lo que pasa es que... No estás sumando puntos, te pegas contra... Uy, el motor está roto. Vamos a ir a la pisar del pasto, se van a mover de costado en el pasto y van a decir... Pero no se acuerdan la que hizo Mercedes hace algunos años, en una carrera decidieron penalizar y estrenar, no uno, sino varios motores. Sí, exacto. Y con eso quedaron con un motor de motores ya para el resto, exacto. Y entonces ahí era como que... Vencieron literalmente el propósito de la regla y lo aprovecharon, ¿no? Y fueron muy hábiles en ello. Obvio, eso ya no se puede hacer porque han generado los mecanismos, pero es lo que hablamos siempre. Tú haces una regla y acabas haciendo una regla para que no puedan los equipos vencer esa regla y se vuelve tan complejo el reglamento que ya... O sea, ya hay un punto en el que... En el que dices ya... Es suficiente, basta. O sea, está sobre regulado. Seguro. Pero bueno, los que sí nos están regalando una temporada... A mí me encanta, ¿eh? El año pasado me gustó con nuevos ganadores, con la vuelta de la victoria de Daniel Richardo, con Esteban Ocón, esa pelea que hay, que todos estamos pendientes de dónde van a estar, ¿no? Dijimos el otro día que tienen como un imán, se atraen directamente Hamilton y Bertappen, entonces con todo eso lo estamos disfrutando de una manera increíble. No sé si desviarme ahora de la Fórmula 1 y hablar también de una pelea que viene fuertísima, Giselle, Diego, ustedes lo siguen mucho más a la Indy, pero yo también me enganché porque estuvo limitado con nosotros Pato Howard está allí peleando y justo Romain Groyan dijo algo sobre la Fórmula 1 que dijo que a muchos pilotos que no se vuelvan locos por estar en la Fórmula 1 que en vez de estar peleando atrás sin posibilidad de sumar puntos que vayan a la Indy que es mucho mejor que él se siente mejor que no hay que estar cuidando neumáticos que en el motor que las vueltas o sea, un poco de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que en Indy es mucho más de manejar, disfrutar y demás. Está viendo, dice Romain Groyan que quedó fuera de la Fórmula 1, ¿no? ¿Es cierto que está por se explicar o no? Terrible, ¿no? La chocó, siguió de largo como hizo en Silverton ¿se acuerdan? Que hizo un trompo al final de esas cosas las hace solamente Romain Groyan. Pero es una gran carrera, ¿eh? Sí, claro. Y en esa perspectiva es que lo dice, ¿no? Después de haber acabado en el podio tenía más juegos de neumáticos a los más blandos que el resto y lo pudo aprovechar para hacer una estrategia al ataque, adelantar incluso pegarle un golpazo a Jimmy Johnson para adelantarlo cuando le iba a tomar vuelta para poder intentar ganar una posición más y adelantar a su compañero de equipo a Alex Palau o al compañero de equipo de Johnson me refiero. Sí, o sea, todo obviamente hay que ubicarlo y dentro del contexto, ¿no? Y por supuesto un piloto como Romain Groyan que estuvo en el podio de la Fórmula 1 que pues estuvo cerca incluso de ganar alguna carrera con el equipo Lotus en su momento que marcó puntos junto a Haas en el estreno del equipo en la Fórmula 1 y pues vio un poco la caída del equipo hacia su situación actual pues hombre que después de tantos años a menos de repente pues tiene el subidón como dicen aquí en España de volver a ser competitivo de estar peleando por el podio por victorias y claro obviamente pues está viendo todo lo bonito que tiene la IndyCar pero bueno o sea la Fórmula 1 seguirá siendo la Fórmula 1 punto eso no quiere decir que sea el final de la vida para un piloto si se acaba su carrera en la máxima categoría y qué bueno que Grosjean esté encontrando esto pero sí es algo que que es válido sobre todo para pilotos que de repente no van a tener nunca la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 porque simplemente sentarse en un Fórmula 1 hoy en día es algo que está al alcance de muy muy pocos pero no llegar a la Fórmula 1 no quiere decir que se es un mal piloto que no se es lo suficientemente bueno como para merecerlo pero hay vida después de o aparte de la Fórmula 1 y muchos lo están probando en la IndyCar incluso algunos que no han llegado a sentarse en su vida en un auto de la máxima categoría ni siquiera para probarlo además bueno el caso de Montoya que yendo a IndyCar y siendo campeón allí va a la Fórmula 1 o sea hay 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 maneras y maneras por eso linkearlo un poco con lo de Pato está difícil porque son 35 puntos de diferencia igual en la Indy hay para ganador 50 más liderar también hay puntos por Paul por quien lidera más también hay dos puntos o sea hay se reparten varios puntos pero hay que remontar ese déficit que es muy importante sería algo increíble para McLaren también ¿no? Victoria de Richardo el equipo está trabajando bien ahora peleando el campeonato de la Indy ¿no Grisel? Sí ahí te va lo que tiene que hacer Pato si está un poco complicado pero supongamos que Pato gana la carrera y se lleva todos esos bonus points lo que necesitaría es que Palou quedara 12 o peor o sea si Palou queda 11 y aunque Pato se lleve la victoria y todos los puntos Palou se lleve el campeonato ¿no? estaba mucho más cerrado antes ¿cuál fue la carrera que fue? en Portland la de antes que fue donde Pato llegaba como líder del campeonato incluso fue líder un tiempo en la carrera pero fue cuando tuvo los problemas con los neumáticos algo que también hablamos con Juan Pablo ahí fue donde se le empezó un poco de las manos el título está esperanzado obviamente de que algo puede pasar sabemos que cuando se trata automovilismo nada está seguro pero si es un tanto complicado obviamente que pueda ganarse el título ¿por qué? porque a Palou y a Chip Ganassi Racing les ha ido muy bien la mayoría de sus autos están en las primeras posiciones y en este caso a los McLaren todavía ¿pero? ¿pero? ¿qué? pero Long Beach es un circuito urbano y ahí se la pega mucho ganó Detroit este año donde le fue súper bien y les va bien a los McLaren en esas circunstancias entonces yo voy a tener es más yo voy a ir a Long Beach representando Fórmula Latina para apoyar a nuestro mexicano bueno hay que hacer una gorra de Fórmula Latina para empezar ¿no? y que después podemos también utilizarlo para sortear el tipo ya le vio el negocio ¿viste? pero sí ojalá que divertido va a estar y él está motivado de que llegó a la final peleando el campeonato ¿no? aunque sabe que es complicado pero ha sido muy buen año para el pato la carrera ¿cuándo se termina? el domingo no cuando baja la bandera cuadros hasta que baja la bandera cuadros pueden pasar muchas cosas así que también el automovilismo es así no es predecible y no es lógico así que la lógica tiene un límite así que bueno vamos a ver qué es lo que sucede el fin de semana y desearle lo mejor a cualquiera de los dos ¿no? porque ambos se merecen la posibilidad de ganar mientras las matemáticas lo permitan exacto ¿para qué trabajo? me pone contento perdón Juan para Ricardo Juncos también el acuerdo con un gran piloto como Aylo sumándolo a las filas para meterse nuevamente en la Indy con posibilidades de crecer más allá de que por ahí no tuvo mucha suerte pero me parece que ahí tiene una perspectiva de crecimiento atractiva con un piloto muy bueno ¿no? que también se está tratando de adaptar a lo que es el mundo de la Indy yo solamente quería agregar y Diego lo sabe más porque está ahí en España que no se le ha dado la importancia ¿no? o no se la reconoce tanto recién ahora porque está por salir campeón y demás pero Alex Palau durante el año nada o sea y la verdad que que es un gran piloto porque está haciendo una temporada increíble realmente es para destacar con futuro también como tiene Pato Howard así que por más que nos ven en España hay que apoyarlo un poco más ¿no? a Pato mucho más por favor México lo importante es que al final al final es un título un título hispanoamericano 100% gane cualquiera de los dos ¿no? y hay que reconocerle bueno por un lado a Palau que es su segunda temporada en la IndyCar o sea eso no se nos puede olvidar o sea en su segundo año ha llegado pues a circuitos que sí han probado antes pero ha ganado en circuitos que en los que corría por primera vez incluso porque no hicieron parte de la temporada 2020 y luego bueno Pato más allá de que pase lo que pase en Long Beach ha hecho una gran temporada o sea el equipo ganas y es un equipo que siempre está peleando el título el equipo McLaren de IndyCar no o sea McLaren tiene mucho nombre pero este equipo era antes el equipo de Sam Smith el equipo Smith-Peterson el Arrow después se volvió el McLaren y pues ahora tiene mucho nombre pero eso no quiere decir que haya venido siendo un equipo referente en los últimos años y creo que Pato pues ha hablado en ese sentido el fin de semana y ha dicho que pues él está más que todo orgulloso de cuánto han mejorado de todo lo que han conseguido porque sabe que él no llega en una posición tan buena como llegan los autos de Ganassi o los de Penske o los de Andretti a cada fin de semana de carrera de la IndyCar entonces más allá de cuál sea el resultado pues creo que como lo decía también Juan Pablo Montoya va a ser muy interesante lo que pase en ese test que va a tener con McLaren al final del año en Abu Dhabi y ver si realmente pues hay opciones para él en la Fórmula 1 a futuro o no Volvemos a la Fórmula 1 lo mejor para esa definición de campeonato y yo creo que la Fórmula 1 si sigue en las carreras como se están dando se va a definir en la última carrera o en la anteúltima no tiene para mí una perspectiva de que no sea así salvo que bueno un DNF seguido algún problema y se pueda resolver antes pero para mí la gran final en Abu Dhabi como ya hemos visto en varias ocasiones Dios te oiga eso es lo que queremos todos y creo que este es el año es el año para que esto llegue al final y que nos tenga todos ahí a la expectativa lo que nos gusta no solo en el automovilismo en todo deporte que las cosas se definan a último momento y que te hagan disfrutar mucho más de esto que ya de por sí nos gusta así que todos esperamos que así sea y vamos a ver cómo se van dando los acontecimientos la lucha y como hablábamos hace un rato me parece que estamos todos esperando que una vez más vuelvan a encontrarse en la pista Hamilton y Verstappen a ver qué es lo que pasa y esa expectativa vamos a tener hasta que termine la última vuelta del último gran premio de esta temporada y eso es lo lindo del automovilismo disfrutar de todos esos momentos pero yo creo que hay un poco la percepción de alguna gente de que definitivamente Red Bull tiene el mejor auto y es un poco algo que también mencionó Juan Pablo Montoya en la entrevista que Max está corriendo un poco como corría hasta el año pasado sin tener el mejor auto sabiendo que ahora tiene uno si no cada fin de semana en algunas carreras superior al Mercedes pero sí que es cierto que en algunas el péndulo oscila hacia el lado Red Bull en otras oscila hacia el lado Mercedes venimos de una carrera Mercedes y allí pues la oportunidad no la maximizó Mercedes por lo que ocurrió en el incidente sobre todo con Verstappen y pues incluso Verstappen amplió su liderato en el mundial en dos puntos gracias a que había el formato de la carrera o sea una carrera que debió haber sido buena para Mercedes acabó siendo lo mejor por muy poco pero mejor para Red Bull y para Verstappen de las que vienen bueno Rusia lo decíamos antes siete carreras siete victorias de Mercedes un poco más que decir y creo que Horner también ya de alguna forma ha dicho que tiene asumido que este es un fin de semana Mercedes así como lo tenía asumido para Monza pero luego puede pasar cualquier cosa ya Turquía sale de la lista roja entonces Turquía se va a hacer y Turquía ahí no lo tengo claro y creo que puede ser para cualquiera para Austin lo mismo creo que puede ser para cualquiera Red Bull es fuerte para cualquiera luego México es Red Bull México es Red Bull esa sí la tengo o sea ninguna tan clara como esa y como Brasil si al final se lleva a cabo México y Brasil son carreras Red Bull y Brasil con tu llamas todavía exacto luego Qatar ni idea luego Arabia Saudí uff no sé parece muy rápida y más Mercedes más Mercedes me parece y luego Abu Dhabi bueno el último ganador en Abu Dhabi fue Max Verstappen esa puede ser para cualquiera los dos yo creo que esas más esas más esas más Red Bull sobre todo porque el sector que decide en Abu Dhabi es el último sector y ese sector es más Red Bull que Mercedes es como oigan últimos sectores ¿vieron ya el documental de Schumacher o no? sí los temas a hablar pasaron al listado a ver no vamos a espolear para los que no 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 pero yo creo que podían haberla hecho más más larga o sea de a lo mejor regalarnos una o sea no sé más episodios sí más series porque siento que o sea a pesar me encantó y la vi y lloré y todo o sea ya saben pero sí creo ¿tú lloraste? qué raro ¿no? nunca te vi llorar no sé por qué claro contar una parte de la película si te puedes llorar ahora pero sí creo que hay algunos detalles sobre todo de su carrera deportiva que deberían de haber sido más nombrados o entrar en más detalle que solamente como policímita todos somos directores todos somos opinólogos todos tenemos que siempre hay que criticar algo porque es la esencia del humano ¿no? siempre te pones algo te pones algo un amigo ¿cómo le queda ahí? no siempre a que por más que sea una crítica constructiva siempre se va a criticar siempre por eso existe la crítica de eso nosotros nos dedicamos un poco además del periodismo o de no a criticar pero a evaluar y sale una crítica de ello este está bien obvio muchos dicen no lo de Senna tuvo una participación muy grande y tal vez era un documental de Schumacher pero así le influyó seguramente a él exactamente entonces yo creo que estuvo bien obviamente se pueden cambiar cosas y demás a mí me gustó me atrapó porque lo vivimos con Diego lo he vivido desde el inicio Schumacher y la verdad que fueron sensaciones encontradas con él primero no me gustaba mucho al principio sí después no después me terminó gustando en su segunda la última etapa en Mercedes y me pareció muy linda y el valor de la familia y ahí uno se da cuenta el peso que tiene Mick Schumacher encima se dan cuenta realmente lo que es ese chico cómo se emociona hablando del padre pero que todos los días tienen que estar afrontando yo lo entrevisté hace poco no me dijeron no podés afrontarle de Michael pero Sabine que la conozco mucho me dijo ya sabes cómo es la entrevista yo le dije sí, sí, seguro le pregunté sobre el documental y él me dijo que se emocionó mucho y demás pero hasta ahí no es la pregunta che, como tu papá cómo está eso sabemos que no se pregunta entonces para mí la fuerza del documental y lo que está viviendo Mick Schumacher me hizo creerlo más todavía a Mick Schumacher no sé eso es lo que me quedó a mí ¿no? también ¿Puedo? No, no puedes para mí más que sinceramente más que un documental lo vi como un homenaje familiar a Schumacher ¿no? con algunos agregados esto no quiere decir ni que es bueno ni que es malo lo vi más como eso para mí un documental requiere de otros elementos y faltaron elementos pero por eso lo veo más como un homenaje familiar también me llegó la palabra de la mujer y del hijo en el último tramo de Corine y de Mick porque la verdad que se sinceraron contaron cosas que bueno no las habían contado públicamente antes uno empieza a ver con más claridad más allá de que todos nos imaginamos cuál es el panorama cuál es la situación de él y qué es lo que está viviendo la familia desde hace tanto tiempo así que eso me tocó y hasta me dolió te diría ¿no? por lo que están viviendo y como decía Juan la falta que le hace a Mick tener al padre para compartir este momento que está viviendo o sea la necesidad que él debe tener de poder tener un intercambio de ideas con su padre con esta experiencia dentro de la Fórmula 1 así que bueno eso me llegó mucho pero lo demás me parece que si le hubiese agregado otros condimentos que no estuvieron por eso lo veo como un homenaje familiar más que como un documental sí yo creo que obviamente está todo muy llevado por lo que la familia quería mostrar revelar etcétera y creo que pues ellos tenían una cantidad de material buenísimo que se ha usado seguramente una buena parte incluyendo sobre todo pues que este es un documental en el cual bueno sin entrar demasiado en detalles pero Schumacher es muy protagonista y narra bastante diferente por ejemplo al documental de escena aquí Schumacher tú escuchas la voz de Michael y lo ves hablando mucho tiempo y yo creo que eso es interesante porque aparte son entrevistas que por lo menos yo nunca había visto ni siquiera segmentos de esas entrevistas y entrevistas en las cuales él demuestra partes de las emociones que rara vez demostró como piloto porque él siempre fue muy de cero emociones y algo que muestran ahí es justamente eso como él cuando estaba en pista él tenía que ser el líder y él no podía demostrar en ningún momento debilidad ni nada nada de sentimientos él a su trabajo y a ejercer ese rol que tenía de líder como lo fue cuando estuvo con Benetton y luego como lo fue cuando estuvo con la escudería de Ferrari y claro capítulos tú puedes hacer es que un piloto que ganó 91 carreras en la Fórmula 1 puedes hacer una serie que todavía bueno que perdure en el tiempo quién sabe cuántos años historia para contar de Michael Schumacher ahora todas y claro pues un poco se basa en lo que ellos quieren realmente resaltar del padre del esposo etcétera pues también de lo que revelan las otras personas que estuvieron a su lado durante su carrera Willy Weber quien fuera su manager los testimonios de sus padres incluso y pues ves sobre todo ese origen tan humilde que tuvo Michael y el esfuerzo que tuvo que hacer su familia para que él llegara a surgir dentro de un ambiente complicado y creo que pues un poco todo eso lo llevó a hacer el personaje que fue no solamente como piloto sino el deportista que fue Michael Schumacher y bueno lo último que sí me chocó un poco que todo lo que se hablaba de Michael es como si ya no estuviera y creo que al final de alguna forma lo explica su esposa pero bueno eso sí no entro en detalles pero es algo que sí me en algún momento como que bueno pero es que vamos digamos media hora y es como si estuviéramos hablando de alguien que ya no está y bueno es la situación de Schumacher Corina lo dijo él siempre estuvo para nosotros y ahora es el turno de nosotros estar para él y ya sabemos cómo está y lo que dice Diego es cierto yo me acuerdo de una presentación de Ferrari que estaba en Maranello en el 98 y ustedes saben que Schumacher hablaba muy poco alemán pero sabía mucho más pero no lo hablaba porque no quería equivocarse italiano perdón italiano italiano no que no le gustaba equivocarse y en la presentación él intenta y hablar unas cosas italianas y se equivoca y el de al lado lo corrige y se pone colorado como la Ferrari y se puso nervioso se sintió como un niñito que se equivoca y él odiaba eso por eso no lo hablaba fluido Vestel habla diez veces mejor italiano y tuvo mucho menos tiempo pero a él no le gustaba hacer algo que no lo supiera hacer a la perfección o hablar por eso bien decía Diego no le gustaba mostrar debilidades sin embargo la famosa conferencia de prensa que llora que no podía lloraba como un chiquito y muchos decían estaba actuado estaba llorando muy pocas veces se ha visto a un deportista de la calidad de Schumacher expresar así los sentimientos pero por eso si algunos no lo querían mucho viendo el documental lo van a querer y sin espoliar hay que verlo es parte gigante de la historia y otra cosa antes de terminar Giselle como en Netflix con Drive to Survive con estos documentales cada vez se acerca más a la Fórmula 1 porque conozco gente que no sabía ni quién era Schumacher por la edad y sin embargo ahora no pueden decir wow qué increíble lo que era Schumacher lo han hecho con Senna bueno no Netflix pero con muchos pilotos y creo que es muy bueno ¿sabes qué? me gustó mucho la parte de ver o sea porque es muy fácil decir ay sí siete veces campeón del mundo es que estaba con Ferrari pues claro estaba con el mejor equipo entonces por eso lo ganaba todo ¿no? pero ver ese lapso entre sus los primeros títulos y después esa sequía cómo lo luchó cómo lo peleó cómo la frustración lo que pensaban en el equipo ¿no? todo eso a veces creo que se nos olvida lo que tuvo que pasar para lograrlo ¿no? entonces justo si es esa fue la parte en la que lloré cuando el título porque como que te das cuenta y pones en perspectiva todo lo que tuvo que pasar para volver a la cima ¿no? hay un tema que es muy bueno perdón ahora me estoy metiendo y me acuerdo cuando él no reconoce y está convencido que Bill Neff tuvo la culpa luego lo reconoce pero la dinámica del accidente y yo creo que pasa muchas veces el piloto está convencido que la culpa fue el otro en caliente ¿no? y él lo termina reconociendo voy un poco a lo que puede pasar con Hamilton en Bertappen ¿no? muchas veces es la dinámica ¿eh? viste que siempre dicen estás loco por radio y demás pero en ese momento en caliente no lo perciben ellos tal vez él lo quiso disimular un poco él sabe que lo vio a Bill Neff y es increíble la imagen se dio cuenta que no podía defender lo indefendible o como lo de las rascadas que no pasó yo no me acuerdo por un momento tengo que reconocer que estaba medio cansado porque había llegado el viaje y me quedé no sé si me perdí un par de carreritos se me bajó la persiana pero después me volví a enganchar pero bueno también está bueno que en un documental de él hecho por la familia muestren lo que ha hecho también como esa faceta que no era tampoco la mejor de su mano el lado oscuro el lado oscuro claro porque lo podrían haber obviado tal vez y me parece está bueno que lo hayan incorporado que anunciamos ganador para allá entrar las preguntas o qué para Schumacher sí entonces todos para arriba super sí obvio voy a ver otra vez la voy a ver otra vez la voy a ver otra vez para despertarme en esa partecita que me quedé dormido acá está miren a ver lo puse acá porque es imponente que esto la gente lo use con esa cara el león pero no se olviden que Hamilton tiene también tigre y está ahí bueno y acá lo descuelgo miren es un poco quién se lo llevó entonces Giselle miren ahí dice por lo que me dijeron es algo de la marea naranja no sé eso lo tienen que traducir ya está lo doblo bueno me lo puse que hacía un poco de calor no lo voy a repetir gracias a todos los que nos mandaron sus fotos sabemos que hay muchísimos fans de Max gracias a todos por su esfuerzo pero tiene ganador entonces Giselle es una ganadora bueno toma Giselle te lo doy te lo tiro te lo doy a ver gracias lo recibo ahora no lo que la va a recibir va a ser nuestra ganadora que es Delfi Delfi Siura Delfi Siura si o Escurita asumimos que Delfina asumimos es de Punta del Este así que Delfi Siura Escurita pero cuenta cuenta por qué es la ganadora bueno vamos a poner aquí para quienes ven y para quienes no ven para los que ven y los que no ven Juan tenemos que ir a Punta del Este tiene un tatuaje bueno eso es lo que dice su cuenta de Twitter que está en Punta del Este vamos a preguntarle bien en dónde está tiene un tatuaje de Max así como si fueran los latidos del corazón los que están viéndolo en YouTube van a ver la foto el dibujo de un electro como si fuera un electro el electro exactamente con el Max tiene la playera y el dibujo y el fondo en el celular y demás pero el tatuaje creemos que fue lo que catapultó a la victoria pero tenía una una foto de Max en su primera victoria con Red Bull en la parte del celular sí sí todo o sea la foto pegada física sí 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 entonces bueno pues felicidades nos vamos a poner en contacto contigo la verdad que agradecemos vamos a seguir teniendo giveaway de DASI de Red Bull va a haber muchos vamos a revolver tal vez algunas cosas del cajón del tesoro como se llama del cofre del tesoro del baúl del recuerdo y vamos a tal vez este también este Diego debe tener de todo también ahí guardado dale Diego alargar los relojes que se llevaban con tu papá dile a Germán que suelte uno de los relojes bueno vamos ya a las preguntas ¿no? ok hay muchísimas además hola que tal mi nombre es Ángel Herrera mucho gusto soy de Coatzacoalcos Veracruz la pregunta que tengo para ustedes es de la batalla entre McLaren y Ferrari ¿quién creen que salga triunfador entre estas dos grandes escuderías? un saludo a todos y un fuerte abrazo hola Ángel ¿cómo estás? es hacer un poco de futurología que alguien sabe ¿no? están tan apretados este campeonato Ferrari y McLaren que pero bueno si nos pedís que elijamos uno yo me voy a jugar por una recuperación de Ferrari en el último tramo del campeonato aunque McLaren viene muy bien muy parejito viene de ganar Richardo yo sé que pero bueno a mí me gusta siempre ir por la contra así que para hacerla más difícil tiro para el lado de Ferrari por este lado es lo que nos pedías no sé mis compañeros ¿a quién eligen? Ferrari o McLaren ¿quién llega adelante al final del campeonato? pero es que si hacen eso Cris harían lo que hace muchísimos años no hacen que es repuntar al final del campeonato yo voy por McLaren bueno yo también voy con los los papayas yo tengo tanto cariño por Richardo y Norris y por McLaren pero Carlos Sainz y Carletto Charles también me pueden vamos por el el rollo vamos vamos italiano Fossaroli Fossaroli no me dejas solo no sé pero es verdad lo que dice Diego y y si vamos a la última carrera que viene en ascenso es McLaren pero bueno es el cuore el cuore el aterroso otra hola hola que tal fórmula latina un saludo desde la ciudad de México mi pregunta para todos ustedes sería cuál ha sido el monoplaza que más les ha gustado en toda la historia de la fórmula 1 por ejemplo el mío ha sido el de 2004 con ese espectacular B10 que tenían y el impresionante sonido que emitían un saludo a todos y muchas gracias por toda la información que siempre comparten con nosotros hasta luego Arturo nos has hecho sacar la memorabilia para recordar los autos bueno yo me quedo con uno que es como que icónico y obviamente también porque lo manejó pero a mí el MP44 el McLaren me fascina me encanta y los autos de los 90 fíjate que también me gustaban bastante y si me remonto así no sé qué pero a lo mejor de la época de Juan de Fangio así como los larguitos con la punta así como ovalada también me encanta esos eran de tu época ¿no Juan? sí me encantan pero bueno como eran de mi época no los puedo evaluar me gustan más ya que estoy puedo decir a mí me gustan dos y sobre todo me gusta el Jordan 191 me encanta siempre me gustó por el color verde el de Seven Up las líneas la verdad que es un auto con simpleza pero muy lindo atractivo me quedo con eso la Ferrari también de ese año me encantó también me gustaban los autos con esa simpleza ¿no? que dibujando la silueta ya está dibujando un auto de Fórmula 1 pero bueno me gustan todos hasta el último hasta los de ahora me encantan así que muy poco objetivo uy el BT44 me gusta también ese me gusta a mí el John Leclerc alguno de los de Reutemann ¿no? sí el 44 el 44 sí el 44 el 44 B también el 44 B con la publicidad Martini bueno podemos estar todo el día todo el día con esa toma ¿cuál era? Diego ¿algún otro? el Caterham con la nariz esa redonda no gracias sí o el Lotus que tenía la nariz esa con los dos las dos protuberancias asimétricas horrible o el de Juan Pablo de Williams bueno ese ese hasta lo paso sí el Williams de 2004 el FW26 si no me equivoco sí aparte ese carro bueno luego le modificaron la nariz y ganó carrera ganó en su expediente en Brasil aquí mi Raikkonen no yo voy con con más por la apariencia porque igual es una Ferrari para que sea fea difícil pero me gustaba mucho la del 95 que fue con la que Alessi ganó su única carrera en Fórmula 1 en Canadá era el 412 T2 y lo que más me gusta es cómo sonaba porque fue el último auto de Ferrari de Fórmula 1 que llevó un motor de 12 cilindros en V y fue el primero que pilotó Michael Schumacher y cuando lo pilotó al final de esa temporada antes de correr por primera vez con Ferrari en un gran premio dijo con ese carro se puede ganar el campeonato del mundo muy bien dos Ferraris Jordan McLaren Chris bueno vamos a otra pregunta hola Giselle Cristian Juan Diego ¿cómo están? yo soy Mariana los saludos desde Oaxaca en México y quisiera saber si ustedes tomarían champagne del zapato de Daniel Ricardo saludos a todos un beso bye hola Mariana sí yo tomaría obviamente más de Daniel Richardo después de ganar una carrera y tomaría de cualquiera y no me digas más porque también tomaría del mono si quieren no del mono no sé si festeja de una gorra de lo que sea pero el Juvie me parece algo original y nadie lo ha negado ni siquiera Lando Norrie y demás por más que el piloto haya estado una hora y media dentro del del copil con el piecito transpiradito pero se van mira pero es que se puede hacer se puede hacer muy fácil tú tomas el vaso lo metes ah también haces que pero eso es un engaño ay cálmate estaba estaba no estaba yo ni de broma o sea siento que vomitaría nada más de pensar así como en el que se calienta no aparte es alcohol no solo por obligación si está en mi contrato o si me está tomando la cámara y no me queda otra alternativa ni de mi zapato lo haría o sea imagínate sí es como un bonding es como que con fraternizadas como la pipa de la paz lo haces con el tendría que estar demasiado emocionada tendría que ser la victoria casi casi de mi hijo con un zapatito un zapatito de bebé no bueno entonces no o si mira yo no yo sí bueno Chris no dijo no yo lo dije yo lo he dado por obligación y Diego vos sí con vaso yo con mi método lo paso con el vaso bueno todo distinto esperamos que nos digas tú si lo harías o no Mariana vamos a otra buen día chicos saludos a todos antes que nada soy Gonzalo de Buenos Aires mi pregunta es la siguiente antes de la carrera a los pilotos antes de subirse el mono se los ve con un chaleco quisiera saber cuál es la función para qué sirve bueno esa es mi pregunta muchas gracias bueno Gonzalo gracias por tu pregunta es simplemente parte de la refrigeración que tienen los pilotos antes de subirse al auto por lo general cuando hace bastante calor se lo colocan y esto los mantiene con una temperatura corporal un poco más baja de la que van a experimentar una vez se suban al auto y es simplemente parte de los preparativos cada vez más minuciosos que hacen los fisios y todo el personal que rodea a los pilotos de la Fórmula 1 el pionero Malasia Singapur el primero ¿quién? el primero que utilizó ese chaleco fue Jenson Bat en la Fórmula 1 por lo menos vale bueno ¿otra más? hola buenos días mi nombre es Benjamín soy de Mérida Yucatán saludos Chris Juan Diego mi pregunta es en los últimos safety cars he visto que los teams les informan vía radio a los pilotos que mantengan el delta ¿qué significa esto? gracias Benjamín gracias por tu pregunta esto tiene que ver sobre todo el delta con el virtual safety car porque cuando está el safety car en pista ese es el que dicta a qué velocidad pues pueden ir los autos detrás de él pero cuando está el virtual safety car este delta es un poco la diferencia entre el tiempo de una vuelta a velocidad normal de carrera y el tiempo de una vuelta a velocidad reducida es una diferencia de alrededor de un 30% y esto básicamente tiene que ver con unos tiempos mínimos en varios sectores marshaling sector se llama de acuerdo al reglamento y en cada marshaling sector de hecho tienen que cumplir con el requisito de estar positivos es decir que esté por debajo de esa velocidad promedio establecida por ese delta o es decir que el tiempo hay un mínimo de tiempo para ese minisector digámoslo y pues tiene que cumplir con eso para ir a la velocidad reducida y una cantidad de detalles que describe el reglamento en torno a cómo se implementa este sistema y este delta cómo entra en juego y cómo pues también los equipos a veces logran aprovecharlo para justo cuando va a acabar por ejemplo el periodo de virtual safety car estar justo en el límite para poder ganar un poco de diferencia respecto al resto ya que es diferente por ejemplo a lo que pasa en Le Mans que allí es el full course yellow y van todos a un límite de velocidad máxima que sea 60 80 kilómetros por hora aquí no aquí es respetar el delta y escucharán que en la radio le dicen a los pilotos stay positive es decir mantente dentro de ese rango para no exceder la velocidad o ir por debajo del tiempo mínimo de cada sector vamos a una más que tal formuleros los saluda José Ramón de Gómez Sinaloa en México mi pregunta es después de la confirmación de George Russell a partir del siguiente año con Mercedes ven ustedes la posibilidad de que podamos vivir una situación similar a la del 2016 entre Luis y Rosberg saludos a la hermosa Giselle Diego Cris y al famosísimo Juan Fosaroli nos vemos en el gran premio de México Forza Ferrari José Ramón bueno en principio sería adivinar un poco el futuro pero si sabemos que Toto Wolf lo va a adoctrinar por lo menos para que el primer año sea algo que no casualmente se repita lo de 2016 pero bueno lo veremos realmente la actitud de Russell y como se lleve con Lewis Hamilton pero en principio no creo que sea productivo para el equipo que tuviera en el primer año lo que pasó en el 2016 recuerda en el 2014 hubo mucha lucha entre ellos se acentuó mucho en el 2016 tal vez en el siguiente año si es que sigue Lewis Hamilton que según nuestro amigo Chris se retira puede llegar a ver un Russell pero el primer año creo que va a ser controlado por el equipo y Russell me parece que lo que tiene que hacer es tratar de ganar todas las clasificaciones que pueda jugarse en una clasificación y después ser obediente para lo que necesite el equipo esto o el año que viene vale a ver a ver vos Giselle consultaste al oráculo si dice que esperemos hasta el próximo año muy bien vamos a la que sigue hola formuleros como están como estas Giselle como estas Juan como estas Cris como estas Diego Fernando mi nombre es Manuel Pulgar les hablo desde Santiago de Chile soy colombiano y mi pregunta tiene que ver con saber si es que los comisarios o la dirección de carrera tienen una tabla o un tabulador con las sanciones ya preestablecidas dependiendo del tipo de incidente para poder sancionar tanto a los pilotos o a los equipos eso me gustaría saber hasta luego saludos bueno Manuel gracias por tu pregunta depende porque si estamos hablando de por ejemplo sanciones tipo exceder el límite de velocidad en el pit lane pues claro eso está absolutamente establecido pero pues depende no es lo mismo que te vuele la velocidad del pit lane por un kilómetro por hora que por 10 entonces hay un rango de sanciones que se pueden aplicar pero si nos vamos a lo que seguramente lo que va tu pregunta que es a los incidentes deportivos realmente esto lo describe muy ampliamente el reglamento deportivo de la fórmula 1 en el artículo 47 donde hay hasta 9 opciones de posibles sanciones para un incidente en la pista obvio basándose en que hay un piloto que tenga digamos la mayor culpabilidad dentro del incidente y esto va pues básicamente desde una sanción de 5 segundos de 10 un drive through un stop and go de 10 segundos luego una penalidad en tiempo una reprimenda una sanción de retraso en posiciones de parrilla para el siguiente evento como la que tiene Verstappen para Rusia una descalificación y la máxima 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 que estipula el reglamento deportivo es una suspensión es una suspensión de la siguiente carrera exactamente entonces eso es lo que estipula el reglamento el último exacto exacto pero hoy en día pues se hace más basado en acumular los puntos estos famosos que llegan con las sanciones y no necesariamente aplicarla de una pero tendrían la facultad los comisarios para poder aplicar esa sanción si estiman que la falta ha sido lo suficientemente grave como para ameritar tenemos una última hoy si estuvimos muy antes de preguntas para que se animen más y nos manden muchas más preguntas eso muy buenos días Giselle Juan Diego Cristian soy Gerardo Méndez mi pregunta es la siguiente en qué temporada de Fórmula 1 es cuando más campeones han coincidido les mando un gran saludo desde el puerto de Veracruz México hola Gerardo interesante tu pregunta la verdad que hay que apelar a los libros a la estadística y a la memoria seguramente en los últimos 20 años por lo menos y un poco más también tiene que haber sido la temporada 2012 chicos porque ahí teníamos 6 campeones del mundo compartiendo pista para que me lo noté para no olvidarme de ninguno Vettel Alonso Raikkonen Hamilton Baton y Schumacher ¿no? y Massa no está pero Massa no fue campeón por 10 segundos por 10 segundos como dijo el otro día en la entrevista bueno 6 y medio sería se lo tuvo que preguntar a gran entrevistador Massa que yo hablé con él me dijo que estaba nervioso me dijo le tuve que preguntar sobre el 2008 que quedó medio raro que Hamilton ni siquiera lo entendió pero bueno en modo broma 10 segundos 12 segundos fue campeón pobre Massa pero bueno ese 2012 había 6 atrás en el tiempo no sé si se habrá dado la posibilidad que se encuentran 6 campeones del mundo en la pista en la misma temporada y esa temporada fue fantástica se acuerdan ganadores distintos en las primeras carreras 7 creo carreras fue algo increíble ese 2012 la última victoria de McLaren justamente hasta antes del gran premio de Italia con Daniel Ricciardo y bueno llegamos al fin de nuestro programa se pasa tan rápido que yo no sé en realidad no pude controlar el tiempo pero creo que ya te pasaste como siempre pero te voy a dar chance de que nos cuentes una anécdota de tu amado no porque no pero esto va a ser algo ya personal con el presidente de Rusia no lo quiero me encanta Rusia lo disfruto cada vez que voy tuve algunos inconvenientes y además es cierto un circuito que tiene sus atractivos es técnico pero tampoco ha dado carreras tan entretenidas en los últimos años no quieras no quieras pintar lo que han venido negando tantos años mencionaron de la comida que hay que reconocer que el que tiene un restaurante italiano que va con Paula con Tatiana siempre te lo vas a encontrar en una mesa y se come muy bien esa señora Mejía dentro del complejo donde nos hemos quedado que es el mejor sitio donde se puede comer después hay unos sushi perdón que se come bien y si uno se va a la costa hay para comer pero tampoco es el paraíso culinario Sochi entonces no es tan atractivo ir hasta el hotel y del circuito al hotel Juan al grano no quieras ya seguirnos vendiendo que te gusta pero te voy a contar la primera vez que llegué a Rusia que llegué también sin valijas entonces tuve esa parte ya la conté tuve que ir a una farmacia entonces empecé a averiguar y no era se jugaron los Juegos Olímpicos de Invierno por primera vez y después el turismo no era muy regular en Sochi no existía entonces me dicen hay una farmacia a 3, 4, 5 cuadras bueno voy en un complejo de edificios detrás de donde me estaba quedando fui y empecé a ver y lo primero que quería ver era una una cruz color verde o si era roja o violeta en Rusia uno busca una farmacia y no vea nada y tenía más o menos la dirección que me habían anotado un papelito y empecé a buscar a buscar a buscar y de repente empiezo a caminar por los departamentos y veo hacia adentro y había como unos estantes con remedio y era un departamento de un señor que timbre y tenía como estantes con una crema a afeitar una hojita a afeitar y yo fui a comprar esos desodorantes y me hizo pensar un poco lo que era Rusia muchos años antes cuando había esa escasez y demás eso fue la primera carrera y me compré una crema a afeitar había una hojita para afeitar y demás y me lo llevé y quedé wow donde estoy luego cambió totalmente después de tantos años ya es un circuito hay farmacia por todos lados pero esa fue la primera vez que tuve que ir a comprar a Rusia en Soche algo y me llamó la atención muy simpático el tipo no hablaba una palabra de inglés una palabra de inglés pero bueno con el dedito señalando me pude comprar todas mis cositas para recuperar mi valija que nunca llegó tampoco Cris ¿te acuerdas los francotiradores en los tejados en el circuito? Sí yo tenía miedo de levantarme a hacer algún movimiento brusco porque estaban así en la sala de prensa que nosotros comíamos ensalada pero para no ser redundante era ensalada rusa era la famosa ensalada rusa todas eran ensaladas rusa eran todas ensaladas pero estaba la famosa ensalada rusa es como es como ir a China y decir dame comida a China no decir dame comida ya me acordé de la cocinita que estaba como atrás en el media center bueno hasta el año pasado nosotros bueno el año pasado no fuimos pero en 2019 se comía algo estaba bastante pasable ¿o no Diego? ahí en el catering no estaba mal digo no es el mejor obviamente pero pero no estaba mal y una vez a mí también me tocó ir a la farmacia en en Sochi pero la mía sí era una farmacia bastante estructurada ¿te acuerdas Diego un año que tenía como una que me había salido como una mancha en la o sea como en la piel que se me estaba descarapelando porque me había hecho o sea me salió alergia de una medicina entonces necesitaba buscar loratadina y pues entre inglés y así pero bueno me atendieron bien y logré sacar loratadina de la farmacia y te quedó la mancha esa que nos acabaste de mostrar no 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 y el idioma siempre es una traba y otra cosa un día que me quedé tuve que irme un martes mirá la suerte que tuve que me puede quedar un día más en Sochi disfrutando del turismo que claro como uno va caminando del hotel al circuito y pasa por los escanners y no no aquí la auto por lo menos en el caso nuestro quisiera conocer Sochi pues Sochi está no en la playa sino más en la playa pero más arriba no está donde está justo el circuito y me dijeron no toma un bus me mandaron a un bus llegamos al bus y es un bus como que pagas un fee una tarifa plana que tampoco sabía cuánto entonces el tipo ni me hablaba y la gente me empezó a mostrar la moneda y me decía este le mostramos así la moneda porque no hablaba ni un inglés la tirás en una cajita que hay adelante y te sentás pero no sabíamos ni dónde bajarnos y así pero una vez que iba una persona eran 60 personas estábamos así con Ulises y lo que me llamó la atención que chiquitas de 10 años 8 años solitas se subían al bus que es muy bueno en Argentina no se ve eso ni casualidad se subían al bus en tal lado la ayudaban bajaban como que se conocían ¿no? pero tardamos como 40 minutos en llegar en ese bus regresaron al inicio sí volvemos en un taxi que no es recomendable tampoco porque yo creo que lo conté en un formular latina son como cambios asesinos y aparte de lo que te cobra ojo al que vaya esté atento porque los taxistas viste que uno te cobra 10 el otro te cobra 100 no hay una tarifa no hay una tarifa no no y no le puede discutir no le ve la cara y dice a ver cuánto le cobra son de las películas los tipos cara de turista no 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 te da nada de discutir turistas me toca siempre ser la mala del cuento pero ah no y no seguíamos no íbamos a hablar de Betel de todo la semana que viene la semana que viene le doy la próxima semana una hora bueno entonces nos despedimos de Fórmula Latina muchas gracias Delfi por participar acuérdense siempre participen manden sus preguntas inscríbanse síganos porque cada vez somos más y más y más y van a tener recompensas porque siempre lo que ustedes nos dan nosotros devolvemos con la gentileza de Giselle de la Mejía con todos sus datos el señor Cris que siempre está con el visto ese que me gusta esa opinión bien conservadora conservadora de la Fórmula 1 del DNA de la Fórmula 1 me gusta y las ocurrencias del señor Juan Fosarole que dice Juan Fosarole chao bye se viene el final atención va a ganar ganó es un podio muy especial los hace vibran a todos y lo mejor son los aficionados toreando su nombre ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria y allí ingresa Checo Pérez al borralito nuevo de un gran premio de Mónaco apasionante Fórmula Latina